Para esta Asamblea Nacional, para este colectivo de diputados y diputadas, es un gusto, es un honor, es una alegría tener esta distinción de la presencia de la Vicepresidenta de la Duma Estatal. Y claro, es un gusto y una satisfacción especial estar conmemorando hoy 75 años de relaciones diplomáticas y 5 años de haber declarado el día de hoy, 12 de diciembre, Día de la Amistad entre Rusia y Nicaragua. Nosotros, los nicaragüenses, somos defensores y luchadores por los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Es el derecho a reír, a soñar, a amar. Es el derecho a la vida. Y también es importante el derecho humano de vivir en un país que pueda y deba determinar su propio camino, su propio modelo de desarrollo, uniéndonos todos los nicaragüenses. Y escuché a la compañera Olga definir claramente esa virtud de nuestro país. Pero es que lo siente, lo sentimos. Somos países que decidimos nuestro camino. Y ayer me tocó la grata satisfacción de escuchar un poema que se llama Nicaragua tan distante, tan cercana, que es escrito por nuestro hermano, compañero, embajador, Andrei. Y es cierto, tan distante, nuestros países, tan distante, pero tan cercana nuestros pueblos tan cercanos, nuestros ciudadanos tan cercanas, nuestras aspiraciones, tan cercanas nuestros deseos de justicia, tan cercanos nuestros deseos de paz. Unidos. Y ahorita recuerdo alguien de ustedes dijo que me gusta vivir de recuerdos, así que hay que recordar cosas importantes. Y recuerdo cuando nos tocó leer porque quisimos leer, porque nos llamó la atención y la curiosidad leer el libro de nuestro jefe de la revolución, nuestro fundador, Carlos Fonseca. Un nicaragüense en Moscú. Y quizás para muchos de nosotros o para algunos de nosotros, esa lectura hizo que diéramos el primer paso a buscar la verdad. porque recuerdo aquellas primeras estrofas en las que el comandante Carlos Fonseca, el comandante en jefe de la revolución, platica con un niño de nombre de nombre y en la plática Vladimir le pregunta a Carlos si es cierto que en América Latina los niños no van a la escuela y Carlos le dice que muchos niños en América Latina no van a la escuela por falta de escuela. Y es hoy en el siglo 21 y varias décadas después de eso todavía hay niños en países de nuestra América que no van a la escuela por falta de escuela. y Vladimir le explicó al comandante que él quería ser ingeniero y que él iba a la escuela pero que tenía temor a una guerra a una conflagración el niño en su ingenuidad dice tengo miedo y no es ingenuidad frente a una realidad tan terrible tengo miedo que me caiga una bomba atómica y no puede llegar no pueda llegar a ser ingeniero. por eso amamos la paz le dijo el niño a Carlos y nosotros los nicaragüenses amamos la paz son nuestros derechos son nuestros derechos humanos los derechos de los pueblos a vivir y a vivir con alegría y a prosperar y a tener ilusiones y a reír y a disfrutar de las culturas de nuestros pueblos como disfrutamos hoy de ambas culturas aparentemente tan distantes pero realmente tan cercanas de pueblos en lucha y nuestro país no es amenaza para nadie nuestro país es un pequeño empobrecido que no amenaza a nadie a pesar que hace poco fuimos declarados amenaza para la potencia más grande y más agresiva de la historia para el imperio Nicaragua fue declarado como una amenaza para la seguridad pequeño país de algo más de 6 millones de habitantes de ciento poco más de 130 mil kilómetros cuadrados que amamos la paz que amenaza claro la amenaza el espíritu de lucha de los nicaragüenses la amenaza el espíritu de independencia de los nicaragüenses la amenaza es la cultura de decisión propia de los nicaragüenses la amenaza es la decisión de defender la soberanía de los nicaragüenses la amenaza es nuestra historia desde Iriangén desde Nicaragua es nuestra historia desde San Jacinto desde Andrés Castro derribando de una pedrada al yanqui invasor esa es la amenaza el ejemplo José Dolores Estrada al frente frente al yanqui la amenaza es Celedón que lo que hicieron después de que lo asesinaron las tropas yanquis y lo arrastraron por los pueblos blancos lo que hicieron es multiplicar su lucha y ahí anda un niño de 13 14 años que lo vio como lo arrastraban los yanquis y vio la necesidad de luchar contra ellos ese niño se llamaba Augusto Sandino Augusto Sandino que vio que arrastraron a Benjamín Celedón por luchar contra la intervención yanqui en 1912 y Sandino varios años después en 1927 comenzó una lucha la amenaza de Sandino eran 30 con él esa era la amenaza contra el imperio eran 30 con él claro la amenaza es decir yo no me vendo ni me rindo yo quiero patria libre o morir esa es la amenaza real es el espíritu de lucha de nuestros pueblos es el espíritu de nuestro pueblo luchando contra el fascismo es el espíritu del pueblo de Rusia luchando contra el fascismo es el espíritu del pueblo nicaragüense luchando contra la intervención yanqui y contra el fascismo esa es la amenaza y nos seguirán acusando nos seguirán amenazando pero aquí estamos y entre más unidos estemos los nicaragüenses y entre más unidos estemos con los pueblos del mundo que abrazan la justicia la paz que abrazan la posibilidad de la prosperidad de nuestra familia vamos a estar más fuerte el imperio comete siempre el mismo error es la arrogancia la que hace cometer el mismo error es la prepotencia lo que las hace cometer el mismo error pero aquí estamos aquí estamos los nicaragüenses aquí estamos unidos con nuestros hermanos de la federación de Rusia aquí estamos unidos con nuestros hermanos del mundo aquí estamos unidos incluso con nuestros hermanos del pueblo de los Estados Unidos del pueblo norteamericano que también sufre aquí estamos unidos y los pueblos se van a unir y nos vamos a unir y vamos a luchar contra la injusticia y los pueblos vamos a lograr salir adelante juntos y vamos a triunfar en esta lucha la verdadera lucha por los derechos humanos porque es la lucha del derecho a que nuestra gente se desarrolle en paz a que nuestra gente vive en paz a que nuestros pueblos vivan su propia decisión escojan su propio camino escojan su propio sendero hacia el desarrollo y en eso que alguien me diga si la federación de Rusia alguna vez ha intervenido en las decisiones nuestras ha apoyado nos apoya y lo que tenemos hoy es una fábrica de vacunas para la gripe la fábrica Mechnikov que creo que todos debemos de saber de que Mechnikov era un microbiólogo ganador de un premio nobel eso es lo que tenemos ese es el apoyo esa es la unidad esa es la cooperación para salvar a nuestros niños pequeños y a nuestros ancianos de esta enfermedad que es la que mata a los niños pequeños y a los ancianos y la solidaridad en todo momento de nuestros hermanos de Rusia la historia no miente la historia no miente si yo vuelvo a ver al tiempo de Irian Heng yo sé de dónde venían los conquistadores si yo vuelvo a ver al tiempo de las luchas por la independencia de Centroamérica yo sé yo sé de dónde venían los que se oponían a la lucha por la independencia y yo sé a qué reino pertenecían si yo vuelvo a ver San Jacinto yo sé de dónde venían los filibusteros y si yo vuelvo a ver como lo deben de haber visto los hermanos de la bancada liberal si yo vuelvo a ver la revolución liberal y vuelvo a ver a José Santos Zelaya yo sé quién fue el que le mandó la nota obligándolo a renunciar a veces traicionamos nuestra propia historia algunos pero la nota no enviada a Zelaya fue por Finlander Knox a ese tiempo secretario de ese mismo departamento de estado y lo obligó a renunciar al liberal al fin y al cabo es muy simple aquí el problema no es que sos porque en ese tiempo no había nacido Sandino ni soñada o ya estaba y era un niño y Celedón era general liberal Celedón era general liberal que luchó y a los yaquis no le importó que si era liberal que si no era liberal lo asesinaron en la barranca y lo arrastraron lo arrastraron entendamos que lo que no pueden aceptar es el ejemplo de lucha de nuestros pueblos y el ejemplo de lucha en el pueblo nicaragüense es absolutamente genético porque es histórico porque nacimos luchando porque luchamos desde antes que fuéramos Nicaragua porque luchamos desde cuando no existíamos todavía como república como nación y por eso estamos aquí y por eso nos sentimos orgullosos de esta amistad y por eso le damos la bienvenida a Olga y a nuestros hermanos de la Federación Rusa y por eso sepa que vamos a caminar juntos siempre vamos a estar unidos vamos a salir adelante porque nuestra bandera es la bandera de la paz es la bandera del desarrollo es la bandera del derecho a la autodeterminación de los pueblos es la bandera del amor es la bandera de los derechos de todos los seres humanos alguien quería que leyera esto cifras 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 no si esto se hace del corazón del dice que me dilaté más que mejor lo hubiera leído un abrazo Olga un abrazo cariño un abrazo André un abrazo compatriotas rusos un abrazo a todos vamos adelante vamos a salir adelante vamos a desarrollar este país vamos a fortalecer nuestra democracia no la que se esté cocinando en otro lado a lo mejor en este momento que creen que se va a cocinar y hacer diferente no nuestra democracia la que está en nuestra constitución la que está en nuestras leyes eso vamos adelante y yo invito a estos bancadas parlamentarias que nos unamos que seamos consecuentes con nuestra historia que seamos consecuentes con la vida de nuestro pueblo vamos a salir adelante muchas gracias aplausos aplausos aplausos